Y otra y otra vez triunfará mi... Porque ya de hoy en día adelante no me voy a seguir mojando, anteriormente me mojaba y ahora yo me siento contenta que no me voy a seguir mojando, con la gracia de Dios y así le pido que Dios le siga ayudando a nuestro gobierno que tenemos. Una alegría para todos nosotros, de saber que tal vez de estar en casa de plástico que vamos a llevar el zinc para ponerle... De ahí esas 10 láminas, si no las podemos comprar ahorita, con todas las subvenciones. Es una bendición pues de parte de Dios que los hayan dado esta ayuda, porque la necesitamos. Y mi casita no tengo un techo digno, sino que la tengo tapada con plástico, porque todita se me estaba mojando, pero le doy gracias a Dios, porque primeramente voy a resolver con este plan que me están resolviendo. Gracias al presidente Daniel Ortega pues que nos están entregando este techo. Ya con las 10 láminas ya no me voy a mojar, porque me mojaba con mi familia.